¿Qué tal Nancy? Muy buenas tardes y por supuesto un saludo al de la Auditorio Radio Escuchas de SICOM. Efectivamente nos encontramos en Casa Guayo donde hace unos minutos ingresó el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Guadalupe Castillo, y uno de los concesionarios de las rutas que hicieron este paro de la ruta Mayorazgo, Delfino Reyes, ingresaron para sostener una reunión de negociación con el Secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas. Al momento del ingreso del concesionario Delfino Reyes nos mencionaba que vienen a escuchar la postura del gobierno del Estado para saber si o no les aceptan lo que son los tres pesos y por su parte el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Guadalupe Castillo, sentenció o advirtió que no cederán a ninguna presión y además le exigirán a los concesionarios, a todos aquellos que realizaron este paro a que expliquen o den una razón técnica de por qué es el que quieren el aumento ya sea de dos o tres pesos. Por parte del gobierno del Estado todavía no hay una postura de cuánto será o podrían aceptar el incremento. Esperaremos a que terminen esta reunión para escuchar por parte del Secretario de Gobernación, Valentín Meneses Rojas, cuál es la postura al terminar esta reunión. Misael, estaremos muy pendientes, esperamos que en el noticiero de la noche tendremos ya los detalles de lo sucedido. Claro que sí, estaremos pendientes de lo que ocurre acá y también mencionarte Nancy que por parte del Secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que comenzarán lo que es las concesiones, empezarán a revocar concesiones de todos aquellos que realizaron este paro. Pues a ver si es cierto. Gracias Misael. Hasta luego, buenas tardes.